El fin de mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. ¡Vamos a estar unidos! ¡Y vamos a permanecer juntos! ¡Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga! ¡El Olimpo finirá siempre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Los titanes volverán a sucumbir. ¡Gracias! 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 ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, Kratos! ¡Libérame! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Así ashes! ¡No! ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidon. ¡Sal del agua y ven a luchar! Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos. Kratos, salta a mi mano. ¡Por la grandeza del Olimpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Zeus, monstruo, demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces prepárate para morir, Poseidón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!